Si eso wey Las compañías de pintura aquí donde agarras tu compañía y jalas por su contrato Eso wey es no... Te agarran wey si vas y aplicas pero si eres paisa te agarran más... Más chido wey si eres paisa paisa de México mejor Si 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 pues te digo los wey también saben wey porque pues Los pendejos no están lo que ellos también quieren es ganar dinero Si yo he conocido un chingo de pintores wey y la neta ni uno ha valido verga Uno que otro si pero... Si es que duran mucho en el jalde wey salteados Si si demasiado wey Y por eso cobran un chingo wey Pues los contratistas wey Cobran un chingo Si No pues si los pones por hora wey nunca van a acabar los jaldes El único pedo que cuando estaba Donald Trump la gente se volvió bien racista Les valía verga hasta en el Facebook y no los bloqueaban ni la chingada Pero había jale Si había un chingo de jale Si había un chingo de jale A verga mi Eso nomas con calla jale wey Si así está yo a la verdad Así estoy mas bien Yo... yo me tuve que agarrar un... tuve que agarrar un apartamento... Illa la verga wey Va quedando un pendejo que se llama McLovin Agarré un apartamento que me traspasó una vieja wey Y me chingo Nomas le quedaban dos meses de... Tu era tu jefa pendejo Me traspasó la pinche panocha Tu jefa mijo Y tu hermana también Aquí está el pendejo Me la pela mijo Me la pela Nomás los... Ahí el pendejo Uh bueno Pantera Son malitos wey Son malitos wey No... Los... Los... Ojalá ahorita Eh, están tus cosas a la hora ¿Qué? ¿Por qué se fueron? Se fue el morro Ah, aquí está escondido wey Pinche morro joto Agárralo el hijo de su pinche madre me atore Ya valiste verga mijo Pendejo Hijo No sirve No sirve eso aquí Hola ¿Qué sí? Oh perra Qué foto Qué morro maricón ¿Se saluda o qué? Nah, aquí está en la pera No, estaba hablando como puñal Hola Ay, qué sé qué ha sido el pendejo Soy el número uno en Torranco Aguila ¿Qué dice? Como el moquito Como el morrito Oye, aquí anda el otro pendejo ¿Cuándo vas a empezar a streamear tú, Pantera? ¿Qué vas a streamear tú? ¡Cállese usted, pinche morro pendejo! Su jefa le encanta como me la culeo Oye, campero ¿Qué haces ahí? Cuál, malo wey, malo tu jefa Pero para mamar pito, mijo, me lastima cada rato Ándele mijo, ándele El último está aquí abajito wey Aquí me lo hicimos Sí, pinche morro pendejo Ese no sirve para nada Hazle el especial wey Déjalo, remato con un c4 Bunker wey Estiraron sus mamaditas ¿Dónde está la perra? Está cayendo su noviecita Está aquí acá Acá caeron de este lado Pasó, eran pinches maricones Acá anda wey Pasó, mijo, buenas tardes Ey, buenas tardes, amigo Cálmese wey, cálmese Ih, lo dejé en tiro Ah, no mames Aguanta amar tu cabeza Vete, vete, vete Cálmese wey Cálmese wey Ah, estás bien pendejo, mijo ¿Para qué me dejaste vivo? Te voy a partir tu madre Hola, mijo Formar tu quina Ih, wey, cáí, wey Apenas iba a matar a este pinche mariacón de mierda Y atrás wey, atrás Ey, ¿cómo te va, amigo? ¿Cómo te va? Se me peló, wey, este wey La Nicki Mina Apenas a hablar, pendejo Cállese pendejo Morro estúpido de mierda Chos morros correlones Chos morros correlones de mierda Aquí está uno, wey Sí, nomás corriendo Corriendo Todo el pinche juego, mijo Aquí te traemos a puro pan y riata Pero sin tanto pan Mira, mira, mijo No traes nada para este juego, mijo Córrele, córrele Así lo has corrido todo el pinche juego Todo el juego corriendo Como van a Guevara Órale, a chingar a tu madre, cabrón Friendly mortar strike inbound No, es porque son dos Pálmese usted, wey Usted larguese de aquí Larguese de aquí, mijo Larguese de aquí, mijo Larguese de aquí, mijo Yo te voy a brincar otra vez Usted también traigo, mijo Para usted también traigo Ah, preciente Ah, no, eh Ah, era McLovin, wey Oh, pinche McLovin Vino ahora a chingar a tu madre Pinche pendejo Me está despequeando Nomás le empezaba a lasear el cuerpo Y se salió Shit Hostile counter UAV overhead Pantera, por qué no lo oigo ¿No está pasando? No estoy hablando mismo Ah, ah Marked on SMG Ah, yo estoy en el oro ¿Cómo están allá? ¿Cómo están? ¿Quién? No me paren de atrás Ah, la mierda, wey Aquí arriba Arriba de donde está Martuka Mero arriba Ah, ya lo veo Marve Es un guato malillo Trae en Franco, wey Trae en Franco Bueno, trae de Platino su Fusca Hijos de puta esos weyes Con pinches francos El que tiró esa madre chingada su madre El que tiró esa madre chingada su madre El que tiró esa madre Salgale Salgale, salgale perro Se va a crackear, hombre Buenas tardes, amigo ¿Cómo te va? Tu amigo me la peló en mi hijo No, como el tronco Estamos viendo sin plaques Tengo sin plaques Entendido ¡Aquí estárido! La trading de la Colombia está activa Esa no truera Esa no truera Esa no truera Te mando a la frente. ¡Era esto! Oh, fuck, hay gente, hay gente, hay gente. ¡Suscríbete! ¡Qué escoto de mierda! Lleguen por tu labra nomás. ¡Me reí de uno, porfa! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ah, es que son bien camperos, güey! Todos a la verga. Voy a reír, espero que no tenga nada. ¡Ay, güey! ¡Qué pinche gente tan campera la verga! ¡Neta, güey! ¡Qué pinche gente! ¡Qué juicio traen ahí campeando! ¡Ahí hay uno, yo creo, ahí con ustedes allá! Es un güey que es mexicano, se llama Mexlira. ¡Era, güey! ¡Ahí hay uno, güey! ¡Ahí te saltó otro! ¡Ahí te saltó otro de tu derecha azul! ¡Ahí te saltó otro de tu derecha! ¡Era no se mueve! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Ahí estan, güey! ¡Arreo, están alrededor! ¡Rota si quieres! ¡Y ahí te la escuchas desde de abajo! Se aventaron creo. Era, ya lo abatieron, lo abatieron a uno. A ver, ya me voy porque me voy a batir este puto. ¡De acá sí, al de acá sí los va a dar! ¡Guau! ¡No se mueven! ¡Qué pedo con esos mecos! Lootan mis pistolas Ya van a saltar Y a la T1 Chinga Lo tienes ya, lo tienes ya, van por ti todos Y Valió verga Dijo y valió verga Un pendejo acá, ya lo estoy desmarando Ahí están los fuscas de esos güeyes Aquí ya tenemos nuestro cap, pilas, pilas Pásame un ma Esto va por atrás güey No güey, por favor Mi amor Oye, by station over here Gas is closing in Tien la sé güey porque hay raza Que me costabas mijo, todavía revivió mis compas Y todavía te partí tu madre Te tiro un cuchillazo, estás bien pendejo No era cierto, no era cierto, carnal No era cierto Simón Ya estuvo, ya estuvo mijo Acá monté uno güey Que anda un pendejo contra mí Por atrás Ah güey, no mames No, no, no amigo, no 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 mames, no sé cómo me peleé de esa güey Neta Ahí por la tienda hay gente Sí Sí Aquí están, aquí están gente güey Enemí movimiento en el A.O Mira ahí 5 squads, todavía operacional en el A.O Se tiraron Ah, esta pinche sensibilidad Que traigo un alentro, pura verga Si es claro Siga es más Tendré el posición de la squad Eliminaciones El ar signed Se lo van a pelar Armour aquí El gas está animando Se en algún güey es un tirante Te estás en el Top 5 Venla a la casa para ganar Previó el hijo de perra cv acena con B in enemys are dropping into the area watch the skies yeah wey in no en no no salio majol gue no salio mago Ah, le dejé unas minas al pendejo y lo maté. Buena, buena. Que buena. Dos minas, ¿tienes? Si, si dos. ¿A dónde vas, mijo? Fraca. Chomorro pendejo. Chomorro pendejo. Había que hemos ganado como 20 veces ya, ¿no? Got your Paz, we're inbound now. Hook up and stand by. Here comes the snap. Good hook. How many kills did I have? Well, well, well. Return to conquering heroes. Doing us all proud downrange. Let's review. Speed and violence make a great team. Got ourselves a sharpshooter here. I can see how many kills I have. You are one tough son of a bitch. No rest for the wicked. Let's get back to work.